Quiero escuchar un dulce voz rompiendo el silencio en mi fe Sé que me harías estremecer, me harías llorar o reír, caerías vestido ante ti Y no podría estar ante ti, escuchándote hablar y llorar como un niño Y pasaría el tiempo así, sin querer nada más, nada más que escucharte hablar Quiero escuchar un dulce voz rompiendo el silencio en mi fe Sé que me harías estremecer, me harías llorar o reír, caerías vendido ante ti Y no podría estar ante ti, escuchándote hablar y llorar como un niño Y pasaría el tiempo así, sin querer nada más, nada más que lucharte Y no podría estar ante ti, escuchándote hablar y llorar como un niño Y pasaría el tiempo así, sin querer nada más, nada más que escucharte hablar Nada más que escucharte hablar Nada más que escucharte hablar Y no podría estar ante ti, escuchándote hablar Nada más que escucharte hablar Y no podría estar ante ti, escuchándote hablar Y no podría estar ante ti, escuchándote hablar Hoy puedo confiar Porque te siento más cerca de mí Lámame más con tu amor Y dame fuerzas para luchar Limpia mi corazón Quiero tener más autoridad Lámame más con tu amor Y dame fuerzas para luchar Culeme cual llamaste Quiero tener más valor Para seguir adelante Y darle las palas de esta dor Borra lo que antes será Limpia mi corazón Lávame con tu sangre Precio tu sangre Mi buen Jesús ¡Gracias! Limpia mi corazón Hoy puedo confiar, porque te siento más cerca de mí Lávame más con tu amor, y dame fuerzas para luchar Limpia mi corazón, quiero tener más autoridad Lávame más con tu amor, y dame fuerzas para luchar Tú le me cuelde a pasar, quiero tener más valor Para seguir adelante y darle la espalda al testador Borré lo que empezará, limpie mi corazón Lávame con tu sangre preciosa, sangre mi buen Jesús Lávame más con tu amor, y dame fuerzas para luchar Lávame más con tu amor, y dame fuerzas para luchar Mi corazón no puede expresar la gratitud que tengo Es tu amor que invade cada parte de mi ser Te siento, te siento, eres tú Para cantarte, tengo mil razones y motivos para adorarte Toda mi vida la dedico para amarte Desde el fondo de mi ser, brota una canción para cantarte Mi corazón no puede expresar la gratitud que tengo Es tu amor, es tu amor que invade cada parte de mi ser Te siento, te siento, eres tú Para cantarte, tengo mil razones y motivos para adorarte Toda mi vida la dedico para amarte Porque yo siempre viviré Para cantarte, tengo mil razones y motivos para adorarte Toda mi vida la dedico para amarte Desde el fondo de mi ser, brota una canción para cantarte Para cantarte Para cantarte Por todo ese gran amor Por todo ese gran amor Que tú me has dado, Señor Por toda la bendición Por cambiar mi corazón Te doy gracias, Señor Gracias, Señor Porque puedo gozar de salud Por el gran privilegio de ser Único tuyo Gracias, Señor Gracias, Señor Por el gozo que me haces sentir Lo que yo soy te lo debo a ti Por todo eso y más Te doy gracias, Señor Te doy gracias, Señor Por todo eso y más Gracias, Señor Por todas las cosas buenas Que en mi vida has realizado Te doy gracias, Señor Porque cuando tengo penas Siempre las has curado Te doy gracias, Señor Gracias, Señor Gracias, Señor Porque puedo gozar de salud Por el gran privilegio de ser Único tuyo Gracias, Señor Gracias, Señor Gracias, Señor Gracias, Señor Por el gozo que me haces sentir Lo que yo soy te lo debo a ti Por todo eso y más Te doy gracias, Señor Señor El ayer se fue El mañana no sé El mañana no sé Si volverá Esta soledad Y en mi vida Me siento solo Me siento triste Ayúdame, Señor Jesús Ayúdame Yo ya no puedo más Vivir en esta soledad Ayúdame, Señor Jesús Ayúdame Que me descuido cada día más De mi salvación Que triste es Estar así Lejos de ti Sin sentir Sin sentir tu dulce amor Ya no puedo más Vivir así Dame tu mano Y ayúdame a seguir Ayúdame, Señor Jesús Ayúdame, Señor Jesús Ayúdame Ayúdame, Señor Jesús Ayúdame, Señor Jesús Ayúdame, Señor Jesús Ayúdame, Señor Jesús Ayúdame, yo ya no puedo más Vivir en esta soledad Ayúdame Señor Jesús Ayúdame Que me descuido cada día más De mi salvación De mi salvación Déjame tocar tus manos Las pasadas por esos clavos Déjame tocar tu herida Que tienes en tu costado Déjame tocar tu frente Coronada con esas espinas Déjame mirar tus pies Ahí clavados Déjame tocar tus manos Las pasadas por esos clavos Déjame tocar tu herida Que tienes en tu costado Déjame tocar tu frente Coronada con esas espinas Déjame mirar tus pies Enclavados Enclavados Jesús ¿Por qué tenías que morir así? Jesús Jesús Gracias por darme salvación Déjame tocar tu herida Música Déjame tocar con esos clavos Déjame tocar tu herida Coronada con esas espinas Coronada con esas espinas ¡Suscríbete! 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 Corazón, quiero platicar contigo Te hablaré como a un amigo Aunque a veces te burlas de mí Antes que venga la muerte He querido someterte Al que te formó dentro de mí Pero sigues de engañoso Orgulloso y mentiroso Y no te importa hacerme más sufrir Pero yo te venceré A Cristo te entregaré Y a sus pies te dejaré Corazón, muchas veces tú me has engañado Ahora te entrego al que te hace latir Te entregaré a Jesús, mi Dios amado Corazón, muchas veces tú me has engañado Ahora te entrego al que te hace latir Te entregaré a Jesús, mi Dios amado Pero sigues de engañoso Orgulloso y mentiroso Y no te importa hacerme más sufrir Y no te importa hacerme más sufrir Pero yo te venceré A Cristo te entregaré Corazón, muchas veces tú me has engañado Corazón, muchas veces tú me has engañado Corazón, muchas veces tú me has engañado Ahora te entrego al que te hace latir Te entregaré a Jesús, mi Dios amado Corazón, muchas veces tú me has engañado Porque tú eres la estrella del amanecer Porque con tu hermosura has llenado mi ser Los momentos más bellos en los que a tu lado He pasado y no pienso alejarme de ti Por eso yo te pido que conmigo estés El día que tú te alejes de mí moriré Porque siempre serás la razón de mi vida A quien entregaré todo lo que hay en mí No nací para amarte con todo mi ser Tú me has enamorado, me haces estremecer Cuando te siento cerca de mi corazón Con todos mis detalles te conquistaré No hay nada comparable a tu hermoso mirar Ni el más bello destello del amanecer Más hermoso que el último rayo de sol Al final simplemente Yo nací para amarte con todo mi ser Tú me has enamorado, me haces estremecer Cuando te siento cerca de mi corazón Con todos mis detalles te conquistaré No hay nada comparable a tu hermoso mirar Ni el más bello destello del amanecer Más hermoso que el último rayo de sol Al final simplemente Tú eres mi Dios ¡Suscríbete al canal! Aunque a mí vengan miles de pruebas Aunque a mí vengan muchas tempestades Aunque un ejército a mi alrededor Levante guerra Aunque la tierra no dé su fruto Y aun cuando el cielo ya no dé la lluvia Yo viviré confiado porque Dios siempre estará conmigo No, no, no Su gracia no me dejará No, no, no De su amor quién me apartará Si paso por las aguas el Señor me ayudará Si paso por el fuego el fuego no me quemará Ah, 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 ah Aunque la tierra no dé su fruto Y aun cuando el cielo ya no dé la lluvia Yo viviré confiado porque Dios siempre estará conmigo No, 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 no Está conmigo y en su nombre venceré Oye hombre, hablemos cara a cara, ¿qué te pasa? Pareces un juguete de cristal Que con cualquier descuido se puede quebrar Oye hombre, ¿no ves que pasa el tiempo Y tu vida se extingue, se te acabarán tus días? Oye amigo, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? Si acaso te preguntan si eres feliz Tienes la valencia aún de sonreír Sabiendo del vacío que hay en ti ¿Qué te pasa? Yo soy tu Dios que te cuervo de la nada ¿No ves que estoy llorando por tu alma? ¿Qué te pasa? Oye hombre, ¿no ves que pasa el tiempo y tu vida? Se extingue, se te acabarán tus días Oye amigo, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? Si acaso te preguntan si eres feliz Tienes la valencia aún de sonreír Sabiendo del vacío que hay en ti ¿Qué te pasa? Yo soy tu Dios que te cuervo de la nada ¿No ves que estoy llorando por tu alma? ¿Qué te pasa? 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 Yo soy la vid verdadera, mi padre es el labrador Yo soy el alfa y lumega, principio y fin dice el señor Yo soy la vid verdadera, mi padre es el labrador Yo soy el alfa y lumega, principio y fin dice el señor Yo le alabo de corazón, yo le alabo con mi voz Yo le alabo de corazón, yo le alabo con mi voz Que si me falta la voz, yo le alabo con las manos Que si me faltan las manos, yo le alabo con los pies Que si me faltan los pies, yo le alabo con el alma Que si me falta el alma, es que ya me fui con el Alábale, alábale, alaba a Dios de corazón Alábale, alábale, alaba a Dios de corazón Y con esto agradecemos a nuestro señor Jesucristo Por todas las bendiciones que ha hecho posible a conjunto de nuevo Yo soy la vid verdadera, mi padre es el labrador Yo soy el alfa y lumega, principio y fin dice el señor Yo soy la vid verdadera, mi padre es el labrador Yo soy el alfa y lumega, principio y fin dice el señor Yo le alabo con mi voz, yo le alabo con mi voz Que si me falta la voz, yo le alabo con las manos Que si me faltan las manos, yo le alabo con los pies Si me faltan los pies, yo le alabo con el alma Si me falta el alma, es que ya me fui con él Alábale, alábale, alaba a Dios de corazón Alábale, alábale, alaba a Dios de corazón Y a su nombre, ¡Gloria! Ya llegó, ya llegó El Espíritu Santo ya llegó Ya llegó, ya llegó El Espíritu Santo ya llegó Lo siento en mis manos, lo siento en mis pies Lo siento en mi alma y en todo mi ser Lo siento en mis manos, lo siento en mis pies Lo siento en mi alma y en todo mi ser Un saludo para la familia de nuestro hermano Roel Que el Señor los bendiga De parte de sus hermanos conjunto De nuevo Y gózate hermano Y aquel que caminó Sobre las aguas Y aquel que caminó Sobre las aguas Está aquí Está caminando Está aquí Está caminando Está a tu lado Está a mi lado Lo siente tú Lo siento yo Aquí, aquí Está Jesús Aquí, aquí está el Señor, está a tu lado, está a mi lado, lo sientes tú, lo siento yo Aquí, aquí está Jesús, aquí, aquí está el Señor Un saludo para nuestro hermano Candelario Juárez, en la isla de Guanajuato ¡Gracias por ver el video!